Vamos por 11 de 11 ayuntamientos del estado de Aguascalientes, vamos por 18 de 18 diputaciones locales y está por demás decir que vamos por las tres diputaciones federales, por las dos senadurías y para que Xochitl Galvez gane también aquí en el estado de Aguascalientes. Muy orgullosos porque tenemos gobiernos que sí dan resultados, como el de mi amiga Tere Jiménez que ha cumplido, que tiene palabra y que ha sido sumamente incluyente, no solamente buscando los mejores perfiles de la sociedad y de los partidos sino buscando que todos se vean representados en su gobierno, lo mismo que los presidentes municipales como es el caso de mi amigo Leo Montañez. Y por ello hoy acudimos aquí a registrar formal y legalmente a nuestros candidatos y candidatas y también a decirle al Instituto Estatal Electoral que Acción Nacional y esta coalición del PRI y del PRD va a cumplir con la normatividad electoral y con cualquier lineamiento que establezcan para poder llevar un proceso electoral de forma adecuada y buscando una alta, altísima participación de la sociedad en las urnas que nos permita entonces ganar contundentemente en Aguascalientes y apoyar, poner el granito de arena en este proyecto nacional que encabeza Xochitl Galvez.